El día 12 de junio, oigan lo que sucedió Corría el año 2003, un carro se accidentó Tres jovencitos se salvan, solo uno se murió Le decían Pancho el Cholo, por su forma de vestir 17 años tenía, iba 18 a cumplir Nunca pensó que días antes, se tuviera que morir Con Jorge, con Ricky y Mario, en el carro se paseaban Iban rumbo a la marina, pero no se percataban Que en el interior del auto, también la muerte viajaba Bien dicen que el que anda ausente, algún día devolver Pancho era un chiquillo, cuando del pueblo se fue En estas tierras nació, y aquí vino a fallecer El Cholo era muy inquieto, eso a nadie se le olvida Pues le gustaba pasearse, de una esquina a otra esquina En el carro del Chintoya, o en la troca del Yumina Sus padres se encuentran tristes, sus hermanas con dolor Sus amigos le lloramos, al darle el último adiós Aunque su cuerpo se ha ido, se quedó en el corazón Francisco Espinoza Arenal, lo vamos a extrañar Su nombre con letras grandes, escrito se va a quedar En la memoria de todos, lo vamos a recordar En la memoria de todos, lo vamos a recordar And banda de todos Y aquí está La memoria de todos Lo vamos a recordar Gracias.